Estás escuchando. No dice autor. Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. ¿Qué tal amigos? Conócete a ti mismo. Me da mucho gusto saludarlos en este día viernes. Soy Ricardo Espino, conductor de este espacio. Y hoy vamos a retomar nuestra sección filosófica. Lo haremos de la mano de Aristóteles, este gran filósofo y científico de la antigüedad, cuya obra filosófica es vastísima. Y por lo mismo los campos de aprendizaje, los campos sobre los que podemos evaluar y hacer un autoconocimiento, pues son bastante interesantes. Y uno de ellos precisamente es la amistad, una virtud, una cualidad, podemos decir, sobre la que Aristóteles también discurrió en su momento a manera de un tratado. Al igual que hemos en las sesiones pasadas abordado la metafísica, todas sus características como ciencia de las causas, pues ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a versar, a abordar otros aspectos como este de la amistad. No menos importante que la metafísica, pero quizá un poquito más concreto, un aspecto de la realidad que nos compete a todos, porque pues quién no hay que tenga amigos, amigos que son tan necesarios para la vida. Así que vamos a empezar abordando este tratado. En la introducción, Aristóteles comienza diciendo Continuaremos tratando de la amistad, que es una virtud o va acompañada de virtud y es además lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie elegiría vivir, aunque tuviese todos los demás bienes. Incluso los ricos y las personas que tienen cargos importantes y poder, parece que tienen necesidad más que nadie de amigos. ¿De qué sirve semejante prosperidad si se la priva de la posibilidad de hacer el bien? ¿Que se realiza principalmente del modo más loable respecto de los amigos? ¿O cómo se podría guardar y preservar dicha prosperidad sin amigos? Porque cuanto mayor es, de tal modo es el peligro. En la pobreza y en las demás adversidades, se piensa en los amigos como el único refugio. Asimismo, los jóvenes lo necesitan para evitar el error. Los viejos para su cuidado y como una ayuda para suplir las deficiencias de su actividad, ocasionadas por la debilidad en la que ya se encuentra. Y a los que están en la plenitud de la vida para las bellas acciones, son dos marchando juntos y que por tanto están más preparados para pensar y actuar. La amistad parece existir por naturaleza en el padre para con el hijo, al igual que el hijo para con su padre. Y no solo entre los hombres, sino aún entre las aves, y en la mayor parte de los animales, y entre los integrantes de una misma raza, pero principalmente entre los hombres. Por tal razón, alabamos a los filántropos, aquellos que aman a los hombres. Y aquí a modo de anotación, fuera del texto, hablar de que los filántropos son aquellos que dedican sobre todo su dinero, sus bienes, para ayudar a los demás a través de fundaciones, organizaciones humanitarias. En los viajes se puede comprobar cómo resulta familiar y amigo todo hombre para el hombre. Aquí Aristóteles va a ir haciendo un recorrido por lo que es la amistad, abarcando todo el concepto. La amistad además parece unir a las ciudades y podría pensarse que los legisladores ponen más empello en ella que en la justicia. La concordia, en efecto, parece tener cierta similitud con la amistad, y es a ella a la que prefieren las leyes. En cambio, la discordia procuran rechazarla como la peor enemiga. No hace falta la justicia cuando los hombres son amigos, mientras que si son justos, necesitan además de la amistad, y tal parece que son los justos los más susceptibles de amistad. Más la amistad no solo es algo necesario, sino algo hermoso. Así, alabamos a los que aman a sus amigos, y el poder contar con muchos amigos se considera una de las cosas más bellas. Y hay quienes piensan que los hombres, si bien igualmente son amigos. Perdón, que los hombres de bien igualmente son amigos. Por otra parte, son pocas las cosas que se discuten sobre la amistad. Algunos la encuentran como una especie de semejanza, y creen que los que son semejantes son amigos. Y de ahí los dichos, tal para cual, cada oveja con su pareja, y otros similares. Otros, al contrario, declaran que todos los semejantes se comportan entre sí como alfarero con alfarero. Y a propósito de esto, intentan dar a su teoría una explicación más profunda y científica. Así, Eurípides dice que la tierra reseca ama la lluvia, y que el cielo majestuoso, henchido de lluvia, ama caer en la tierra. Y Heráclito, que lo opuesto es lo útil, y que de los contrastes emerge la más bella armonía. Bueno, volvemos a ver cómo Aristóteles se remite a sus predecesores en el estudio filosófico, en el amor por la sabiduría. Aquellos que también, pues, arrojaron luz sobre los principios del ser, en el caso del tratado de la metafísica, como hemos estado semanas anteriores analizando. Y bien, pues, también sobre este particular, sobre este tópico de la amistad, hacen su elugubración o su especulación filosófica. Empédocles, en oposición a ellos, sostiene que lo semejante se inclina a lo semejante. Pero hagamos a un lado los problemas físicos, que no son propios de la presente investigación, y consideremos los que conciernen al hombre y pertenecen a su carácter y a sus sentimientos. Por ejemplo, si la amistad puede darse en todos, o es imposible que los malos sean amigos, y si hay una sola forma de amistad, o muchas. Los que creen que tienen solo una, por el hecho de que la amistad admite el más y el menos, pasan su idea en una prueba insuficiente, pues también hay cosas de distinta especie, aptas del más y del menos. Pero sobre esos puntos ya hemos hablado anteriormente. Tal vez se aclararía la discusión sobre las clases de amistad, si se conoce cuál es el objeto de ella. Y al parecer, no todo puede ser objeto de amistad, sino solo lo amable. Y esto es lo bueno, lo agradable o lo útil. De aquí va a tomar Aristóteles como punto de partida para su reflexión filosófica sobre la amistad, los tipos o la tipificación de esta virtud o este valor humano. Tres grandes categorías, podemos decir, la bondad, el placer, podemos decir, lo placentero y la utilidad. También se puede pensar que es útil aquello por lo cual se crea un bien o un placer, de tal manera que el bien y el placer son amables como fines. Sin embargo, los hombres aman lo bueno y lo que es bueno para ellos, se pregunta Aristóteles, pues en ocasiones ambas cosas están en desacuerdo. Y de igual manera con respecto a lo agradable. Tal parece que cada uno ama lo que es bueno para él y como absolutamente hablando, el bien es amable, para cada uno será amable lo que para cada uno sea un bien. Y cada uno ama no lo que es bueno para él, sino lo que parece serlo. Pero esto da igual, lo amable será, en suma, lo que parece amable. Dado que son tres las causas por las que aman los hombres, no usamos la palabra amistad cuando se trata de la afición a cosas inanimadas o animales. Esto es importante, este señalamiento de Aristóteles. Porque no hay, de parte de ellas, reciprocidad afectiva, ni se desea el bien del objeto. Sería algo ridículo desear el bien del vino, por ejemplo. A no ser que el sentido de que se desea es conservar para tenerlo. Decimos vulgarmente o ya se ha banalizado o desgrutado un poquito el concepto de amor y al igual de amistad porque, pues, lo abarcamos o lo extendemos a relaciones materiales, cosas o animales, objetos que poseemos, pero en una relación en la que no puede haber realmente amor o amistad. Porque esos son valores espirituales más profundos que se dan entre personas, entre seres racionales y no cosas inanimadas. Por tanto, decir que yo amo mucho a mi perrito, pues, suena muy bonito, por ejemplo, pero ya lo dice Aristóteles, pues, no se trata de amor propiamente. Puede ser cariño, puede ser una afección, pero no podemos hablar de amor. Y aquí hay que tener cuidado porque en filosofía, pues, los conceptos tienen un valor muy especial, intocable y, pues, preponderante, que no puede ser desvirtuado. Y bien, vamos a este punto a hacer una breve pausa, pero sigan con nosotros y seguiremos discurriendo sobre este tratado de la amistad. Todas, pues, las características, todas las aristas que presenta este concepto, esta realidad humana. Gracias por estar con nosotros, sigan sintonizándonos y no olviden comentarnos y compartir estos temas. Ya regresamos. Amigo de Durango, si deseas pasar un rato agradable, platicar y disfrutar de un buen café, tenemos el mejor lugar para ti. Cafetería Tequiti, cafetería y boutique, un lugar lleno de historia, en el que podrás apreciar, entre otras cosas, algunos cuadros de la diva duranguense del cine internacional, Dolores del Río. Ya lo sabes, estamos en calle 5 de Febrero, esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Cuarto Centenar. Cafetería Tequiti. Ven y disfruta tu café en un lugar lleno de historia. Rectificaciones Espino. Somos una empresa del sector automotriz, con más de 60 años de experiencia, ofreciendo servicios de calidad en todo lo que se refiere a la rectificación de motores, a diésel y gasolina. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de la Casa de la Cultura, te invita a participar en su repertorio de talleres eventuales durante la temporada julio y agosto 2017. Actividades entre las que podrás encontrar artes plásticas, arteterapia para niños con discapacidad, teatro contemporáneo, danza, cerámica, jazz infantil, gimnasia rítmica, cine y fotografía, música y canto, piano, violín e inglés, entre otras muchas ofertas más. Ya lo sabes, este verano te espera la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Lo barato cuesta caro. Y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respalda. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando. No dice autor. Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. No dice autor. Espacio de reflexión filosófica. Gracias por seguir con nosotros, amigos de Conócete a Ti Mismo. Hoy estamos abordando el tratado de la amistad. Uno de los tantos tratados, estudios de el Stajirita, Aristóteles. Y bien, vamos a continuar con esta lectura filosófica, lectura reflexiva, hablando sobre lo que es la amistad, cómo se origina y los tipos que existen. Tal vez te vamos a agregar. Y cuando no pasa inadvertida, pues hay muchos que en efecto, tienen buena voluntad para quienes no han visto, pero de quienes piensan que son buenos o útiles. Y alguna de esas personas puede tener el mismo sentimiento por ellos. Todos estos tienen claramente buena voluntad de los unos a los otros, pero de qué forma se les podría llamar amigos cuando ignoran la disposición de los otros para con ellos. Es así que para lograrlo, será necesario que haya una benevolencia recíproca y que cada uno desee el bien del otro sin que lo desconozca o por algunos de los motivos mencionados. Es decir que uno de los ingredientes o características básicas, determinantes de la amistad, pues es precisamente la reciprocidad. De aquí que donde no haya en una relación humana, esa reciprocidad, pues no podrá haber amistad propiamente. No se puede hablar de esta virtud o de este valor. Como ya dijimos antes del corte, pues tampoco se puede dar amistad en sentido propio entre personas, digo entre cosas, o seres no racionales, animales. Ni de personas hacia cosas, ni viceversa, porque pues no tienen... Quizá nosotros nos encariñamos o nos apegamos a ciertas cosas, a ciertos animalitos, pero no podemos decir que de ellos sea lo mismo. No tienen ese afecto, esa relación hacia nosotros. Quizá sí una dependencia instintiva, pero no podemos hablar aquí ya de un grado más elevado como es el de la amistad, donde ya pues la razón entra en juego. Estos son motivos específicamente distintos y de igual manera los serán los afectos y las amistades. Por lo tanto, son tres las clases de amistad, iguales en número al de las cosas dignas de afecto. En cada una de ellas se da la reciprocidad conocida, y los que tienen mutuos sentimientos de amistad desean el bien los unos de los otros, de igual forma al modo como se quieren. Así, los que se aman por interés, se aman por sí... Perdón, los que se aman por interés, no se aman por sí mismos, sino de acuerdo en cómo se benefician algo los unos de los otros. Aquí está hablando del primer grado, primer tipo de amistad, que es, pues, podemos decir, la utilidad. De igual manera, los que se aman por el placer, segundo tipo, las personas superficiales no tienen afecto hacia otros porque sean de una condición determinada, sino debido a que les resultan agradables. Por tanto, a los que son amigos por interés, el cariño obedece al propio bien de ellos, y a los que no lo son... Perdón, y a los que lo son por el placer, a su propio gusto, y no por la forma de ser del amigo, sino porque le es útil o agradable. En suma, estas tres amistades lo son por accidente, puesto que no se ama al amigo por lo que es, sino porque proporciona, en un caso beneficio, en otro placer. Perdón, habla... Dije tres amistades, pero son solamente dos, la de placer y utilidad. Para ir más adelante, esto te va a hablar de lo que es la amistad por bondad y como virtud. Amar una persona por sí misma. Por eso, semejantes amistades son fáciles de deshacer si los amigos no permanecen los mismos, y así, cuando ya no es agradable o útil el uno para el otro, dejan de quererse. Y lo mismo podríamos extenderlo o ampliarlo a la relación en el matrimonio. Quizá no es ahorita el momento ni el espacio, pero a modo de analogía, comparación, podemos... o aproximación, más bien, podríamos hablar aquí también de la relación entre dos cónyuges o esposos, donde también muchas veces pues se pierde ese sentido, ese valor de la bondad en cuanto que son personas que se aman por sí mismas y no por las cualidades que pueda tener o no tener o la utilidad de la persona hacia la otra. Muchas veces en la utilidad entraría el concepto o más que concepto es una realidad bastante determinante y es el dinero. Aquí, muchas veces, cuanto se escucha que pues los intereses se mueven solamente hacia este aspecto del dinero, lo económico y se pierde de vista lo demás. Y bueno, continúa Aristóteles diciendo, por su parte, lo útil tampoco permanece idéntico, pues unas veces es una cosa y otras otra. Una vez desaparecida la razón por la que eran amigos, se disuelve igualmente la amistad que solo tenía aquel fin. Esta especie de amistad se da al parecer sobre todo en los viejos, pues a su edad ya no pretenden lo agradable sino lo útil y en aquellos hombres maduros y jóvenes que buscan su beneficio. Dichos amigos no conviven mucho pues algunas veces ni siquiera se agradan mutuamente. Tampoco necesitan de este trato si no se son útiles, pues solo es grato el uno al otro en la medida en que tienen esperanzas de beneficio. En esta clase de amistad se puede meter la hospitalidad entre extranjeros. La amistad de los jóvenes en cambio parece tener por motivo el placer. Ellos viven en efecto según el sentimiento y buscan todo lo que les agrada y lo presente, pero al aumentar su edad aquello que les resulta agradable cambia, por lo cual tan pronto los jóvenes se hacen amigos como dejan de serlo, ya que la amistad cambia con el placer y este grado de placer cambia fácilmente. Los jóvenes son igualmente amorosos pues la mayor parte del amor sigue la pasión y busca el placer por eso se aman tan pronto como dejan de hacerlo cambiando a menudo en un mismo día. Pero ellos desean pasar el tiempo juntos y convivir porque es así como logran el objeto de la amistad y la amistad perfecta es la de los hombres buenos y semejantes en virtud porque estos desean el bien del uno y del otro por ser ellos buenos y son buenos en sí mismos. Los que desean el bien de sus amigos por causa de estos son los mejores amigos puesto que es por esta cualidad por lo que tienen esos sentimientos y no por accidente. Así, su amistad permanece mientras son buenos y la virtud es algo permanente. Si nos fijamos, aunque no hemos completado la lectura reflexiva del tratado de la metafísica pero aplicándola al aspecto de la amistad podríamos hablar de una metafísica de la amistad ya que en ella emplear y soteles pues la misma estructura analítica de la metafísica o los conceptos como pues cualidad el podemos decir el ente o el ser en sí mismo y no tantos las cualidades o los accidentes va empleando todos estos elementos o categorías para hablar también de la amistad de cómo podríamos lograr una amistad auténtica verdadera a partir de esta reflexión metafísica más allá de los aspectos sensibles o materiales así es vamos a continuar hasta llegar al fin de este capítulo tercero y dice además en cada uno de ellos es bueno en absoluto y bueno para su amigo pues los buenos los son no sólo en sentido absoluto sino también útiles el uno para el otro y así mismo agradables porque los buenos son agradables tanto absolutamente como en sus amistades mutuas y a todo hombre le agradan las actividades propias y las semejantes a ellas y los buenos tienen las mismas acciones o parecidas una amistad así es con razón permanente reúne en sí todas las características que deben tener los amigos toda amistad es por motivo de algún bien o placer bien sea absoluto o sea para el que ama y se funda en alguna semejanza pues bien en esta amistad se dan todas las características dichas por las cualidades mismas de los amigos pues además de la similitud entre las otras cosas lo que es absolutamente bueno es también absolutamente placentero y esto es lo amable en sumo grado por tanto el afecto y la amistad logran en ellos el máximo grado y excelencia o sea que no se excluye la utilidad la bondad ni la el placer entre ellos pueden darse simultáneamente porque pues son características no entran en contradicción pero pues tienen una jerarquía aquí de valores en primer lugar pues está el grado más excelso de amistad que es por la bondad por la virtud porque yo valoro a la otra persona como es independientemente de sus cualidades y defectos como ya dijimos pero pues también aunada a otras características o aspectos accidentales que pueda tener y puedan a mí mismo ayudarme quizás más sensiblemente a mantener esa amistad sin embargo es evidente que semejantes amistades sean raras porque los hombres así son pocos además necesitan tiempo y trato porque como dice el proverbio no pueden conocerse mutuamente antes de haber consumido juntamente la sal ni tampoco pueden aceptarse unos a otros como amigos y serlo antes de que cada uno se muestre al otro como digno de afecto y confianza los que se precipitan a intercambiar entre sí señales de amistad quieren con seguridad ser amigos pero no lo son a menos que además sean dignos de afecto y tengan conocimiento de ello porque el deseo de amistad nace pronto pero la amistad no hay que distinguir como buenos filósofos y bajo la tutela de Aristóteles pues lo vamos a poder hacer en estos aspectos tan esenciales para la vida como es la amistad que si bien lo aborda desde una perspectiva finalista o teleológica o también podemos decir pues metafísica nos pone casos muy concretos para iluminar ilustrar las realidades o las vicisitudes por las que pasamos en las relaciones humanas gracias amigos de Conócete a Ti Mismo por haber escuchado esta lectura esta reflexión ojalá les sirva de ayuda este fin de semana quienes piensen salir tener alguna algún tipo de convivencia de festejo de divertimento pues también pues se lleven a la cabeza estas reflexiones que pueden ser de utilidad para aquellos que estén fraguando pues nuevas relaciones sea de amistad sea de noviazgo etcétera pues le sirva como una guía como un punto de referencia para pues saber a qué se atienen y a qué le tiran también gracias por su atención de nuevo soy Ricardo Espino me despido y pues